¡Aplausos! En sesión extraordinaria, diputadas y diputados de la 67ª Legislatura del Congreso local dieron inicio al protocolo de recepción. Acto seguido, el mandatario chiapaneco dirigió un mensaje a los presentes y al pueblo de Chiapas, en el que reconoció al presidente Enrique Peña Nieto su contribución al país y su apoyo decidido a Chiapas. Velasco Cuello detalló los logros en materia de seguridad, misma que desde el inicio de su administración fue una de sus mayores prioridades, dijo. En el último reporte presentado por la Organización Ciudadana Semáforo Delictivo, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con la tasa más baja de delitos de actos. El informe de la Organización Observatorio Nacional Ciudadano muestra que Chiapas fue uno de los estados que mayor redujo a nivel nacional los diferentes delitos de robo. También el Instituto para la Paz y la Economía colocó a Chiapas como el quinto estado más pacífico del país De acuerdo al Índice de Paz México 2018 Durante estos seis años se rescataron más de mil espacios públicos Política pública que le valió el reconocimiento a Chiapas en el ámbito internacional Gracias a estas acciones de acuerdo a las cifras de la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco Chiapas es el estado con el menor porcentaje de consumidores de toda la República Mexicana No debemos de dar por perdida la batalla, debemos de seguir diciéndole sí al deporte, no a las drogas De acuerdo a firmas internacionales, Chiapas es un estado confiable para las inversiones, por lo que dijo Anteriormente Chiapas estaba entre los cinco estados más endeudados del país Ahora de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda Federal Chiapas dejó de ser uno de los diez estados más endeudados del país Y de acuerdo al más reciente reporte de semáforo de alertas de deudas estatales Chiapas se encuentra en color verde, clasificada como deuda sostenible También destacó el desarrollo y crecimiento de la infraestructura y atención a la salud Además de acercarla a donde históricamente no se contaba con ella Lo anterior nos permitió ser el sexenio que ha registrado La menor tasa de muerte materna de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal Y mejoramos la atención de salud materno infantil de acuerdo a cifras de la Fundación Slim Con finanzas públicas sanas se logró la construcción y rehabilitación de más De 35 mil kilómetros de carreteras y caminos en todo el estado Ahí mismo anunció la conclusión de un nuevo tramo carretero Construimos el nuevo libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez Que hoy me da mucho gusto informarles que está concluida al 100% Y que esta próxima semana habrá de ser inaugurada Una nueva vialidad de 35 kilómetros Que habrá de beneficiar a los municipios del centro de nuestro estado El mandatario Chiapaneco expresó sus deseos para el gobernador entrante Desde aquí quiero desearle el mayor de los éxitos Al doctor Rutilio Escandón Cadenas Gobernador electo del estado de Chiapas El doctor Rutilio Escandón es un hombre de leyes Es un hombre honesto Que estoy seguro habrá de poner todo su esfuerzo y dedicación y empeño Para ser el mejor gobierno en la historia de Chiapas Son mis deseos sinceros hacia su gobierno Por último, dejó este exhorto a todos los presentes y al pueblo de Chiapas Tenemos bases más firmes Estamos mejor preparados Y sobre todo tenemos lo más importante Que es la determinación y la energía Para seguir luchando por nuestras metas y objetivos Por amor a Chiapas En unidad hemos decidido mejorar nuestro destino Y por amor a Chiapas Todos debemos de seguir trabajando Más unidos, más fortalecidos y más comprometidos Para seguir dándole rumbo a esta tierra Que es nuestro mayor orgullo Que nuestro trabajo y nuestra energía Sea siempre por la grandeza de Chiapas Que nuestro amor y nuestra fuerza Sea siempre por un mejor futuro Para todos los chiapanecos Que el cielo bendiga hoy y siempre Al pueblo de Chiapas Muchas gracias de todo corazón A todas y a todos los chiapanecos Gracias por su atención En representación personal del presidente de la república Enrique Peña Nieto Acudió Eliel Pérez Magaña Secretario de Sede Sol Además de los titulares de los tres órdenes De gobierno del estado El gabinete legal y ampliado Así como gobernadores en funciones y electos Senadores de la república Diputados federales Empresarios Y familiares del Ejecutivo Estatal Y familiares del Ejecutivo Estatal